Hola, mi nombre es Mocre, soy artista visual. En estas cápsulas les mostraré algunos de los animales más representativos dentro de las culturas prehispánicas a través de la realidad virtual. Me acompañarán en el proceso de creación de las especies y nos transportaremos a su colaboración dentro de un ambiente inmersivo. ¡Comencemos! Desde que inicié mi carrera como artista, la temática de mi obra ha girado en torno a los animales extintos y en peligro de extinción. Uno de los hallazgos más relevantes que he tenido ha sido encontrarme con el ajolote o axolot, especie endémica del sistema lacustre de la cuenca de la Ciudad de México, que me dejó maravillado con su extraordinaria capacidad de regeneración y que representa una antigua edad mexica llamada Xolotut, uno de los dioses del inframundo, hermano gemelo de Quetzalcóatl. Dentro de mi proceso creativo, busco profundizar sobre las especies y, de ser posible, convivir de algún modo con ellas para comprender su entorno. Con el ajolote he tenido ese acercamiento y ahora sé que es un anfibio perteneciente a las alamandras, aunque a diferencia de ellas, éste no atraviesa por la metamorfosis. El ajolote permanece su vida entera en estado larvario, lo cual se conoce como neotenia, y además puede regenerar sus extremidades, órganos internos e incluso partes del cerebro. Se distingue por tener tres branquias de cada lado de la cabeza, a través de las cuales puede respirar. También lo puede hacer por medio de su piel y de su boca. Tiene cuatro dedos en sus patas delanteras y cinco dedos en las patas traseras. Puede llegar a medir hasta 30 centímetros. Su vista no es muy buena, por eso se mantienen alejados de la luz en vida libre. En condiciones óptimas es capaz de vivir hasta 15 años. Se alimenta de lombrices de agua, larvas, pequeños crustáceos y peces. Después de bocetar algunos trazos para registrar en la mente la forma y anatomía del ajolote, toca el turno de llevar estos bocetos al mundo virtual. Así que ¡prepáremonos! Capucha lista. Controles listos. Casco listo. Inversión. La palabra ajolote proviene del náhuatl xolotl, que significa monstruo, y átl, que significa agua. Su interpretación puede ser, monstruo de agua o perro de agua. En esta representación estoy esculpiendo un ajolote dentro de un valle virtual poblado de magueyes, que son otra forma de representación de xolotl, dios de lo bizarro, de los gemelos y de los brujos. Se relaciona con la parte femenina de la dualidad mexica, la luna, la noche y el movimiento. El es el protector del sol durante su recorrido por el ocaso hacia el reino de la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! La conservación del ajolote representa mantener vivo un tesoro milenario, lleno de misticismos y de increíbles e indescifrables virtudes que actualmente aún estudia la ciencia. Respetemos a nuestros ancestros, la naturaleza, respetemos el futuro.